Una duda que tienen los mexicanos para el próximo 16 de septiembre, Día de la Independencia de México, es que si será un día feriado por disposición oficial. La confusión surge porque este 2018 la importante fecha patria cayó en domingo. Entonces surgen las preguntas que se hacen niños y adultos. ¿El lunes hay clases? ¿Acudiremos a trabajar o hay fuente largo? La respuesta decepciona a muchos, pues el lunes 17 de septiembre sí habrá clases para todos los estudiantes y trabajadores de México. El día feriado del 16 de septiembre, que es domingo, no se recorre como sucede al igual con las fechas del 25 de diciembre, primero de enero y primero de mayo. En este caso se realiza la aclaración de que no habrá fuente. Si quieres saber más del tema,